La Gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter, Instagram y más. Fíjense, este programa con información y señal certificada por Guest Choice TV tiene un alcance de primer orden en Hispanoamérica, también en España, específicamente en Hispanoamérica, en los siguientes países. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Gracias a este poderoso alcance, construido con alta tecnología y valiosas señales de cable televisoras, liderizadas por Guest Choice TV, podemos interactuar con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países y también con alcance panregionales, gerencia para todos, web, social networks, televisión y radio ha transmitido desde el año 2006 en más de 30 medios internacionales con innovaciones informativas y educativas, cumpliendo la misión de activar el cambio en la vida personal y profesional de todos, de todos, desde una perspectiva incluyente, para que todos puedan aplicar la gerencia, el emprendimiento, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Suministramos información sobre libertad productiva, sobre libertad económica con una plataforma multimedia, en español e inglés, basados en una red de expertos y aliados en centros gerenciales, en centros gerenciales, universidades, gremios y consultores internacionales. Específicamente hoy vamos a hablar de los seguros de vida internacional con una experta. Ella es la licenciada Eliana Llanes y con quien vamos a conversar específicamente de estos temas. El día de hoy, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está todo? Todo muy bien. Bueno, muchas gracias Eliana por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Sí. Vamos a hablar sobre el seguro de vida internacional. A mí me gusta mucho el tema del seguro de vida porque para mí, tú me corregirás, el seguro de vida tiene la facultad de crear un capital instantáneo. Total. En caso de la desaparición de la persona. Y me parece extraordinario ese hecho de crear un capital instantáneo para cubrir las necesidades de una familia o de un negocio, en caso de socios, etc. Y específicamente en el caso del seguro de vida, que muchas de las personas que están viéndonos hoy desconocen. ¿Qué funciona o qué es? Quisiera comenzar por ahí. ¿Qué es un seguro de vida? Ok. Un seguro de vida es un contrato entre una persona y una compañía de seguros que se va a comprometer a indemnizar o a pagar a los beneficiarios que designe este asegurado en caso de su muerte, en caso de su fallecimiento. Muy bien. Y en el caso del seguro de vida internacional, ¿cuál es la diferencia cuando le colocamos esa denominación internacional? Internacional. Es similar a la definición que dio ahorita, pero este tiene un enfoque global. Es decir, que si la persona fallece en cualquier parte del mundo, no solo en su país de origen, le van a indemnizar a los beneficiarios. La muerte puede venirle en cualquier parte, porque muchas pólizas están supeditadas o limitadas a que el fallecimiento ocurra en el país donde se vendió la póliza. Y también entiendo que por condiciones a veces socioeconómicas o de regulación de algunos países o temas de devaluación, o algunas veces una persona que, por ejemplo, reside en cualquier país de Latinoamérica y generalmente toma una póliza nacional denominada en esa moneda, puede sufrir por efecto de la devaluación, y cuando va a recibir esa indemnización no sea suficiente. Entonces, en este caso, se puede adquirir una póliza de vida denominada, por ejemplo, en dólares. En dólares. Correcto. Entonces, eso hace también una gran diferencia. En cualquier país de Latinoamérica o estando en España, puedes comprar estas pólizas de vida internacional. Es una gran ventaja porque garantizo, digamos, el monto que estoy contratando y, por supuesto, la cobertura más adecuada. Quisiera que nos hablaras de eso. ¿Cuáles son las coberturas? Ok. Las coberturas es la de fallecimiento. Le dan a los beneficiarios la indemnización en caso de muerte del asegurado. La de muerte accidental le da una doble indemnización en caso de una muerte accidental. Está también la cobertura que te adelantan un porcentaje de la suma asegurada en caso de una enfermedad terminal, ¿ok? Es lo que llaman beneficios en vida, que le van a pagar a la asegurada en caso de que se le presente una enfermedad terminal. Ok. ¿Qué otra característica tienen estas pólizas? ¿Tienen algún tipo de, por ejemplo, indexación o temas de inversión? En el caso de las pólizas internacionales, ¿tienen esa facultad? Sí, hay unas, pero lo que más, o sea, los productos que más se venden son las de vida término y vida universal. O sea, vida con ahorro no son, sí hay, pero no son el común denominador. Ok. Son más pólizas locales, más pólizas de aquí, de los Estados Unidos. ¿Qué documentos y requisitos son necesarios para adquirir una póliza de este tipo? Y si no hay ningún tipo de inconveniente para que cualquier persona, está viendo en todos estos países, en Hispanoamérica, que estén interesados en adquirir esta póliza, ¿qué requisitos o qué procesos deben cumplir? Ok. Deben llenar una solicitud en donde se va a plasmar toda la información personal del estado de salud, de hábitos de la persona en la solicitud. Dependiendo del monto, habrá que hacer una evaluación médica. La compañía asigna un médico local, por supuesto, para que vaya a hacerle los exámenes al asegurado, una prueba de residencia y los documentos de identificación, foto del pasaporte o del ID que tenga la persona. Por cierto, que las personas que estén interesadas en este tipo de producto pueden ver en pantalla a través de qué mecanismo puede hacer contacto contigo, efectivamente, ¿no? Sí, sí. Por cierto, menciónalo de todas maneras, está escrito, pero menciónalo también, cómo pueden hacer contacto. Mis redes, arroba asegúrate con ella y mi teléfono al 786-792-4191. Efectivamente. Entonces, la idea es que las personas interesadas pueden llamarte y protegerse debidamente. Perfecto. ¿Por qué tú recomendarías comprar este producto a personas que no están viendo? Mira, el seguro de vida es proteger a nuestros seres queridos aun cuando no estemos. Es la sustitución perfecta del ingreso, del ingreso que lleva a la casa el padre o madre de familia. O sea, yo digo que es el mayor regalo de amor, pues es comprarle en vida una herencia a mis hijos. O sea, y si vas más allá, o sea, en otro plano, para los socios, o sea, el seguro de vida, si hay varios socios, pues es importante también que cada socio tenga su póliza de vida. En caso de que fallezca alguno, pues la indemnización se le da a los beneficiarios y ya con eso... Efectivamente, porque claro, que el seguro de vida es un mecanismo financiero, que al crear ese capital instantáneo, resuelve muchas situaciones que no podrías resolver, por ejemplo, por la vía del ahorro. Así es. Porque no sabemos en qué momento puede ocurrir un crecimiento como ese. Entonces, ¿cuánto tiempo tendrías que ahorrar para generar ese capital? En realidad estás creando un mecanismo alterno que va a provocar que esa suma surja de manera automática para resolver determinados problemas. Y otra pregunta que nos llega, ¿cuántos seguros de vida puede uno comprar? Los que quieras. O sea, la vida no tiene precio, como dicen. O sea, una persona puede tener varias pólizas en una misma compañía o en diferentes compañías. Y también puede comprarla con beneficiarios diferentes. También, sí. Ese es otro mecanismo que he visto, ¿no? Y puedes cambiar en el largo de la vida la póliza los beneficiarios. Ahora no es esta esposa, ahora va a ser la otra. A veces cambian las situaciones familiares y entonces hay que hacer cambios correspondientes. Cambian los ingresos y también entonces ya la suma asegurada que tenías de tu póliza anterior ya es insuficiente, tomas otra póliza. Sí, porque lo que yo veo es que, por ejemplo, hay diversos mecanismos de utilización del dinero y diferentes mecanismos para garantizar la riqueza. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen inversiones, ya sea en las bolsas de valores o inversiones inmobiliarias o tienen ahorros o tienen una empresa. Exacto. Al tener una póliza de vida, en este caso, en la póliza de vida internacional, ninguna de esas actividades sería afectada, sino que esto entraría adicionalmente a esos mecanismos de creación de riqueza. Con lo cual, esas inversiones que van corriendo no se van a ver afectadas por la desaparición física de la persona. Entonces, lo que yo observo en el seguro de vida es que te permite mantener las situaciones. Vamos a suponer que es una situación ideal. que esa persona tiene todos esos bienes, inmuebles, activos, etcétera, etcétera, que va a entrar, por ejemplo, temas como el derecho sucesoral, que pueden afectar ese patrimonio. Exacto. En el caso del seguro de vida, es diferente. Así es. Correcto. Temas de impuestos. También pueden ser resueltos por la vía de una póliza de vida, en este caso, internacional. Bueno, en fin, la idea es que podamos, como siempre decimos en este programa, suministrar información útil para que ustedes tengan mecanismos de manejo del dinero. Aquí en este programa siempre hablamos de que el dinero es una forma de energía y tratamos de que la energía fluya positivamente. Quisiera, para finalizar nuestra entrevista de hoy, que nos comentaras algunas experiencias, ¿no?, de clientes tuyos en este sentido. ¿Por qué les ha beneficiado el seguro de vida? ¿Por qué las empresas, los empresarios y las familias tienen que contemplar este mecanismo financiero para finalizarlo? Bueno, para las familias es una perfecta sustitución del ingreso que lleva el padre o la madre de familia. Estás protegiendo a tus hijos, proteges de pronto la hipoteca o el mortgage que pagas. O sea, se muere el padre de familia, ahí dejó una deuda de 300 mil dólares, le quitan la casa. No tengo un seguro de vida y mi gente va a seguir bien. Mis hijos van a seguir bien, mi esposa puede pagar eso. En cuanto a negocios, lo que te comentaba, pues es importante que cada socio tenga su póliza de vida. En caso de fallecimiento de alguno, pues la sociedad va a seguir adelante porque se le va a indemnizar a la familia de ese socio que falleció. Se cruzan los seguros. Se cruzan los seguros. Este, es importante también los seguros que tienen acumulación de efectivo o que se va formando un fondo de ahorro, ¿ok? Porque puedes tomar préstamos de ese fondo de ahorro y tú vas a hacer como que tu propio banco, tu póliza va a ser tu propio banco, ¿ok? Y eso es libre de taxes. O sea, son múltiples los usos del seguro, inclusive para los niños, para un fondo de ahorro. Se le hace una póliza a un niño desde que nace. Y ya el niño a los 15 años, 16 años, ya tiene fondos suficientes para pagar la universidad o para lo que sea. O sea, la póliza de vida tiene diferentes usos y allí la importancia de esto. Quería comentarte algo, que también es importante que las personas que viven en Latinoamérica y tengan un vínculo aquí en los Estados Unidos, ¿ok? Que tengan o una propiedad o un negocio o una cuenta bancaria, pueden hacerse una póliza con los productos de aquí, Estados Unidos, ¿ok? Igualito, eso va a ser una cobertura internacional. Porque si vives en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Panamá, pero vienes constantemente o frecuentemente para acá, para los Estados Unidos, te puedes hacer tu póliza aquí, siempre y cuando tengas un vínculo. Efectivamente. Por eso, bueno, ahí están los datos de la experta en seguros, Eliana Llanes. Estamos a la hora. Así que llámenla, contáctenla, para que tengan la debida cobertura. Específicamente en estos casos de seguros de vida, Eliana también va a estar con nosotros para tocar otros tipos de seguros aquí en los Estados Unidos. Y la idea es que suministremos siempre información útil de seguros, de modo que ustedes tengan la mejor cobertura, haciendo todas las economías correspondientes. Bueno, Eliana, muchísimas gracias por acompañarnos, por suministrar esta información tan valiosa. Y ustedes, amigos, gracias por sintonizar y compartir este programa. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Hasta luego. Endesa Endesa Gracias por ver el video.